Un movimiento con UAV a la espera. UAV aliado encima. ¡Combardeo listo para órdenes! Ataque de misil ponible. UAV listo. Contacto junto al deporte. UAV aliado encima. ¡Me dieron! ¡Ataque de misil ponidos! ¡Ataque! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos en el estacionamiento! ¡Nuestro UAB está en línea! ¡Nos vemos 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 en línea! UAB enemigo encima Están sufriendo, sigan atacándolos Se acerca un paquete de ayuda enemigo Ataque de misiles enemigos en camino, a cubierto UAB aliado encima Contacto en el centro de Occitano UAB aliado encima Así se hace equipo Sentinel UAB aliado encima UAB aliado encima